bueno chicos después de haber comido me toca limpiar ya le di su baño y el Juan aquí haciendo también las tareas de la casa estamos dolando ropa, bueno él está dolando ropa ¿ya? sí, ahora sí me voy a poner a limpiar voy a limpiar acá el chiquero de mis hijos ¿por qué? digo un chiquero ¿por qué? porque nunca termina de limpiar uno así que voy a limpiar sube, sube allá bueno chicas, buenas tardes, nosotros nos hemos levantado tarde y un poco con flojeritis, no sé, hoy día me he levantado un poco un poco, no sé, con poquito de dolor de cabeza cuídate acá échale, igual que el André hola chicas ahí vamos a venir para allá no, también nos vino este video de TikTok y yo aquí editando el video de ayer sino que me había olvidado también de haberle subido el un pequeño videíto nomás donde había transformado mi pantalón y recién lo voy a poner acá chicas así que, bueno, pues veremos qué hacemos hoy día porque como les digo, pues ahorita son las 2 de la tarde nos hemos levantado tarde hoy día, un domingo y ayer no terminé del vlog porque como ayer estuvimos con visita de los primos de mis hijos y entonces ahí han estado jugando y ya, simplemente la verdad, ayer sí me sentí cansada y ayer sí me fui a dormir y ahora, pues no sé qué hacemos ahora bueno, después de comer miraremos alguna película o algo, no sé todavía no sabemos muy bien qué haremos su cara cuidado, despacio, despacio, Sasha bueno, bueno hoy día vamos a hacer un rechechecheche un marro con pollo ya corté la cebollita esto es este, yo compré culantro ya hecho o sea, licuado ahí del mercado, preparado para arroz con pollo compré dos soles es bastante aquí lo que tenemos es este choco, zanahoria alberja y este ¿cómo se llama? vainita y esto de acá es pimiento y acá está el arrocito aquí estamos con el pelo crudo y aquí estamos friando las cosas ahorita vamos a terminar de fridir y les muestro la preparación del arroz con pollo ya tengo fiesta el pollo vamos a echar la cebolla para hacer ahora vamos a echar el arroz con el grado le echamos la cebolla, ahora le vamos a echar el ajo un poquito de ajo nomás porque con el centrado que he comprado ya tiene ajo aquí tenemos la olla ¿qué pasa bebé? ahorita te voy a agarrar ya y le he echado este ya está el culantro sal, ayunamoto y pimienta al gusto a lo que ustedes ya más o menos saborean sal ahorita le voy a echar aquí lo que es el pimiento este pimiento, también este pimiento a veces alberja alberja, este choclo, zanahoria y vainita todo va para dentro ya está lavado, cortado después de eso le voy a agregar el pollo que está aquí y lo voy a dejar hervir y después que ya hierva un rato le voy a sacar el pollo y le voy a echar el arroz y le pongo el pollo encima y ahí ya está listo el arroz con pollo cerrarlo con pollito ahorita voy a sacar los pollos y voy a echar el arrocillo suelo de vapor no voy ahí está va quedando el arroz con pollito y ahí voy a presentar el plato de requeche sí Y Ø, José , ¿estás ahí?.. No estoy llegando , yo no sé cómo así Estoy llegando ¿Por qué he dicho no soy como tú? ¿Acaso yo te voy viendo? Bueno chicas, acá está la comida Acá tenemos algunas cremas La del André André también está comiendo Y mis hijos también Así que vamos a almorzar y ya terminé de trabajar Estoy evitando Y bueno, vamos a almorzar una vez Aquí estamos Satisfecho de la bajada Me ha gustado Vamos a ver ¿Qué le pareció el combo? ¡André! ¿Qué le pareció el combate mortal? Rico Rico es Ha comido en este platito y dice rico Esa miseria ha comido y dice rico Todo gourmet Sí Bueno, bueno, bueno De aquí vamos a ir a bajar de peso Caminar un poco ¿Qué pasó? ¿Qué pensás? ¿Quiere decir otra cosa? A caminar un poco Pero se va a agotar un poco de calorías Estamos viendo Mr. Bing Mr. Bing Mr. Bing no Mr. Biz No, Mr. Biz Mr. Biz Mr. Biz Biz, Biz, Biz no Mr. Biz Mr. Bing Mr. Bing estás viendo ahí Mr. André Mr. Sasha Han pasado Mr. Bing Mr. Dylan está por allá Mr. Tisha Mr. Amy le tocó lavar los platos Está lavándolos ahorita Cuidado que el bebé está con una zapatilla No más Mira chicas Nos vamos a venir un ratito Acá al centro Y sacamos al Dairon Y Dairon se quedó dormido Apenas Apenas salimos Apenas salimos Se quedó dormido No, verdad Nos salimos de la casa Le dio el aire y se quedó dormido Sí, es que hace rato quería dormir Ah, con sueño Pero Como ve a sus hermanos Quiere jugar Y el Dairon es el que arruina los juegos Sí Antes era el de André Antes lo botaban al André Ahora es el Dairon Y este Y lo ve, se quedaron jugando Y ahí él se venía con nosotros ¿Viste? Bingo Y quería Quería averiguar sobre Este Este ¿Cómo quería averiguar? Quería averiguar por otro citrato de magnesio También me dijeron que el citrato de potasio también es bueno El Omega 3 también me dijeron que es buenazo A la próxima voy a comprar Omega 3 Pero también les quería ver Este, creo que también hay para niños Es que hemos salido muy tarde también Más de las 7 creo que es Son las 8 y tanto ya ¿Hace tanto? A su madre Y yo me quería salir temprano Supuestamente no te íbamos a salir como a las 6 Pero como No, porque tú vas a bajar de trabajar a 5 metros Ya, pero el Dairon supuestamente Se iba a dormir Pero jamás se durmió Se durmió en la calle Sí Ajá Y pues es que hemos aprovechado un ratito de salir con él Fue rápido porque Cambiaba también porque estábamos con el estómago lleno Oye, sí Salió re quecheche Le arrojo un poco de vida Sí, pero me doy cuenta No te estoy diciendo que me estoy sintiendo llena más rápido ¿Se me va a chicar el estómago? No, no sé si me va a chicar el estómago o no Pero siento como que O sea, como Estamos desayunando almuerzo Un desayuno de almuerzo pesado Y luego después almorzamos ya Almorzamos cena Un par de locos somos Estamos acá arriba nosotros Los que vengan a la cama Estamos acá arriba Hoy día es el concierto Mañana aplauso que yo Mañana es el concierto La sesión y agua ¿Qué es eso? Yo toco mi pijama También no En vez de ver Peppa Bueno chicas Como yo ya me voy a descansar Me voy a lavar la carita Estoy utilizando otro jaboncito Acá sale el jabón Ven Ahí sale el jabón Y esto hay que mojarlo Esto hay que mojarlo Y aplastarlo ¿Bien? Sí Esto es un jabón André ¿No estoy parada? Sí, acá estoy Tisha 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 tiene que estar acá pelado Tisha 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 Tiene que estar acá pelado Así, mirá Tisha Tiene que estar Me parado así Así, ya Bueno, estoy probando este producto Para ver qué tal Tisha Tiene que estar acá pelado Tisha Tisha Bueno, como te he quedado Ahorita lo acabo de probar ya dos, tres veces Creo que no me equivoco Y es un Limpiador Y a la misma vez es como Es de leche Y también dicen que es un Rejuvenizador Así que Veremos pues Veremos pues chicas Y este es el que estoy probando ahorita Veremos pues que tal Y bueno pues Con este me voy limpiando toda la carita Como pueden ver Es un jabón Ven Y es así viene con un cepillo Con silicón Lo bueno de estos cepillos Así que son de silicón Ayuda muchísimo a limpiar bien la piel Y también ayudan bastante A masajear también la piel Ven Ayuda a masajear Y a limpiar muy bien Entonces Ven que muy fácil se limpia Nada mas que no me gusta Que tienes que dejarlo así Ok como que Lo único lo abres acá un poquito Para que no se pierda la forma Del producto Y ya está Lo limpia así Listo Y ya está Oye GoPro parar No para GoPro parar GoPro parar A ver Bueno Ya está Esto Esto es este jabón Disculpenme la huella chicas Este jabón Es un jabón blanqueador también O sea Si te deja la piel Como más clarita A la hora que te la lavas Sí Y se siente muy bien Porque la verdad Te limpia bien la cara Te limpia muy bien Y estos limpiadores Que son así jabón Y eso Me gusta utilizarlo Porque de esa manera Me ayuda A como que A la misma vez Masajear la piel Como a veces No queremos hablar Haciendo esto Y con este producto Me viene como que Te tensa un poco La piel Y me gusta bastante Bueno Para que Para los tres veces Que estoy utilizándolo Me gusta Me gusta como Como es el producto Y nada más Vean Me deja la piel Bien limpiecita Y lo que me gusta Es que te deja Te quita Como es de silicón Bien O sea No es muy No es muy grande Sino que es más chiquitito Apretado Entonces ayuda A quitarte también Las impurezas Y Miren Hasta me sacó el grano ¿Se acuerdan que tenía Un grano acá? Miren Yo me lo seco Así que Ese es el producto Que acabo de probar Aunque en la cámara Se me ve como que Ojeras Aquí Pero no No tengo ojeras Así que Bueno Es así como se me ve El producto Ahorita me voy a hacer Una trencita Nada más es todo Y ya nos vamos a descansar Así que Bueno pues chicas Yo me despido del vlog Porque mis hijos Todavía no duermen Y ahorita ya los voy a mandar A dormir Porque me están Aprovechando que estoy acá Ahorita En el baño Ahorita lavándome Así que Bueno De ahí nos vemos Nos vemos ya El día de mañana Cuídense mucho Chao